Dentomedic, Clínicas de Salud Dental, 20 años dibujando sonrisas. Queremos que en Castilla y León se pueda desarrollar una verdadera carrera investigadora, que los jóvenes investigadores realicen sus proyectos en nuestra tierra y que sea una alternativa viable e ilusionante para nuestros egresados universitarios. Por ello, vamos a desarrollar programas de rejuvenecimiento de las plantillas, de fijación de talento y también de estabilización del profesorado. Por supuesto, seguiremos impulsando las inversiones e infraestructuras científicas, tanto a través de la citada infrarred como a través del programa de inversiones de las universidades públicas 2016-2022. Como prueba tangible de este compromiso, quiero señalar que si en el curso pasado la inversión en programas diferentes destinados a fortalecer nuestras actividades investigadoras ascendió a algo más de 23 millones de euros, para este que comienza están previstos cuantías superiores a los 36 millones de euros. Recursos que, por supuesto, también deben fluir a nuestras universidades para afrontar con garantías los grandes retos que, como hoy vemos, tienen planteados y, sobre todo, para asegurar la plena autonomía universitaria.